¿Cuál es el sábado? ¿Cuál es el sábado? Ya sabes ¿Cuál es el sábado? ¿Cuál es el sábado? Claro Buena Y en la segunda saldría Y en la segunda saldría Y en la segunda saldría Una tarde te vi Y al sentir tu voz Creí Que me hablaba un ángel Y en ese hermoso En esa tarde Fue el comienzo De mi gran pasión Una tarde te vi Y al sentir tu voz Creí Que me hablaba una mujer Y en ese hermoso Esa tarde Fue el comienzo De mi gran pasión De mi gran pasión Cariño mío Alma de mi alma Cariño mío Cariño mío Y en ese hermoso Venda de amor Si tú supieras Cuánto te quiero No harías No harías que sumara Mi corazón No harías que sumara Mi corazón Oiga 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 Esta tarde yo la llevo muy presente Fue así tan de repente que me enamoré de ti Carillo mío, alma de mi alma Carillo mío, prenda de amor Si tú supieras cuánto te quiero Lo haría que sufra mi corazón Carillo mío, alma de mi alma Carillo mío, prenda de amor Si tú supieras cuánto te quiero Lo haría que sufra Mi corazón Lo haría que sufra mi corazón Bien ¡Bravo! 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 ¡Bravo!